Oigan todos, la cosa ya cambió, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos, porque ya sabe todita la gente que Serrano Elías ya es el ganador. Que sigan los mismos, los insultos de los otros, no, 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 que no, que no, ni con los mismos, ni con los otros, que no, que no, 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 no. Con Serrano Elías todos ya ganamos, con Serrano ya ganamos, las encuestas lo confirman, votaremos por el gallo, Serrano Elías presidente, con Serrano Elías todos ya ganamos.